Amigos de Post United, el otro día estuvimos con Oyarzabal haciendo una entrevista más personal pero es que ahora toca lo que hicimos por ejemplo con Yago Aspas, preguntarle por cartas y ver si realmente conoce a sus compañeros o no con las estadas del FIFA, vamos allá Bueno Miquel Oyarzabal, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Estoy contigo de nuevo y hoy te voy a hacer un pequeño test para ver cómo andas del FIFA ¿Juegas a videojuegos o no le das mucho? Bueno, un poquito sí, pero tampoco mucho, es verdad que algo sí que controlo pero no del todo ¿De la Real hay alguno que juegue mucho o que se le dé muy bien? Bueno, es verdad que Janu, Isaac, Aritz, Luz también son un poquito así los que más andan y bueno, ahí andamos todos peleando Vale, pues te voy a hacer un test en el que ya estamos viendo la primera carta donde vas a ver las stats, pero no sabemos ni la posición ni la media general tienes que adivinar cuál de estos, bueno vamos a estar viendo las cartas, ya estamos viendo la primera ¿Qué compañero es de tu equipo? Bueno, pues yo creo que este será alguno de arriba y viendo que tiene defensa tan baja, pues uno de los dos delanteros, yo creo, uno de los tres delanteros que tenemos y con ese ritmo yo diría que es Isaac, pero tampoco estoy 100% seguro Bueno, Mikel, te tengo que decir que hemos empezado muy bien, muy bien, has empezado muy bien El primero lo has acertado, ahí está ¿Cómo ves la carta? ¿Tú crees que le tendrían que meter más de ritmo, más de regate o más de otra cosita? Un poquito más de ritmo, sí, la verdad que cuando empieza a correr no hay quien lo pare Pues 82, bueno, lo han puesto poquito Vale, hemos empezado bien, vamos con el siguiente, que yo creo que el siguiente tenemos preparado uno que corre bastante, 90 de ritmo Bueno Este, pues otro de arriba porque defensa tampoco tiene mucha, pero tiene más que los delanteros entonces será un extremo Bien, va bien Y si tuviese que apostar por alguien, pues apostaría por el pesado de Porto ¿Es muy pesado también? Joder, es más calso que... Vale, Mikel, llevas dos dedos, espectacular, era Porto, 90 de ritmo ¿Quién es el más rápido de la plantilla? ¿Tú crees que puede ser Porto o...? No, yo creo que Isaac es más rápido, yo creo ¿Sí? Sí, pero no estoy seguro, eh La verdad que los dos... los dos llevamos una moto Habrá que hablar con ella porque hay mucha diferencia ahí Muy bien, Mikel, muy bien, seguimos Vamos con el tercero Vamos a ver qué tenemos por aquí Ojito a ese regate y ese pase Uf Aquí hay mucha calidad, eh Uf, aquí hay mucho, eh No sabría decirte este Este, bueno Ese regate, esa calidad No sé O... O Yanu o David Pero no estoy seguro Vale, va bien Es uno de esos dos Y... Estás en un compromiso Pero bueno, ¿a quién digo? Diría que David Claro que sí, ahí está Otro más espectacular Es que claro, aquí tenemos 88 Que 88 para EA es mucho Y claro, Silva Le han bajado el ritmo Eso sí, pero bueno Regate y pase espectacular Muy bien, Mikel, eh Conoces muy bien a tus compañeros Vamos a seguir Bueno Algunos estos son más fáciles Y luego los de atrás son más difíciles Ahí está más difícil A ver este Aquí lo que mejor tiene es el regate Este... Te diría el otro Te diría Yanu Pero no sé Miquel Muy bien Muy bien, Miquel Ahí está Yanusai 83 de regate Que es lo que más tiene Pero tú ponías ahí un asai Bueno, porque había dudado con 88 antes, eh Esto es según EA, eh Que igual... Sí, sí Igual tenía que ponerme por ese stage Regate... Regate ya no va bien Claro Ahí está Oye, muy bien, eh Muy bien, muy bien Seguimos, seguimos Ojo, este es bastante completito, eh Ojo a este Este... Este lo tengo perdido 81 de ritmo 83 de regate 82 de tiro 80 de pase O sea, es buena carta, eh Tiene muchas cosas más de 80 Y luego defensa y físico Poquito Así que tiene que ser de arriba también Sí, tiene que ser de arriba Y ya he dicho muchos Pues diría que soy yo Ojo Ahí está Pues efectivamente Oye Pláñate con EA si quieres ¿Cómo lo ves? 84 en el general Y cómo ves ese ritmo El tiro ¿Tú qué opinas de tu carta? Bien, bien Está bien No me voy a quejar Está bien ¿Seguro? Todos se quejan Tú puedes quejarte, eh Nada, nada Está bien Está muy bien Muy bien Humildad Ahí está Bueno, seguimos Ojo Lo que mejor Uy, hay físico y tiro aquí, eh Este también tiene que ser de arriba Te diría que Willy Madre mía Es espectacular Miquel Estás acertando todos Estás acertando todos ¿Cómo lo ves? Oye, le han hecho muy lento ¿Eh? Pues es otro tipo de delantero Eso también es verdad Sí, es diferente Es diferente Pero el físico bien, eh Sí, sí, sí ¿Es fuerte? Sí, sí Tiene las patas Vamos Oye Como dos jamones Macho, me estás dejando loco Has acertado de momento todo Vamos a ver si te pillo con alguien Vamos, siguiente Lo que mejor tiene es defensa Este Pero, ojo Porque el regate 74 Tampoco está mal del todo Pase 72 Pues Algo lateral Más que Algún defensa central Porque si no Regate Algo menos Y Me da a mí que aquí te voy a pillar, eh Nacho Monreal Oh Venga Lo miramos, chicos ¿Quién es? Vamos a Impresionante No, no, no Que no te pillo Que no te pillo Que no te pillo O sea No te pillo ni uno, tío Increíble Pensaba que te iba a pillar Me estaba haciendo el loco Mirando touch stats En serio, tío ¿Cómo aciertas todos, eh? Lo que mejor tiene Monreal la defensa ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí Más para atrás que para adelante Sí, sí Sí, ¿no? Defiende bien, eh Bueno, pues nada A ver si te pillo No sé Ya quedan poquitos, eh Pero no sé No soy capaz Uy, uy, uy A ver, a ver A ver Correr no corre mucho Pero, ojo, eh Defensa, regate y pase Así Decente el tiro El físico Completo, eh Pues aquí yo creo que me vas a pillar, eh Vale, pues ya sé quién es Bueno, ya sé Y Yarra Ahí está, espectacular Y Yarra Mendy Que como veis, pues oye 78, 37, 78 O sea, es una carta Mucho regate la habéis puesto, eh Mucho, ¿no? Casi 80 Demasiado, ¿no? Mucho de trabajar, Yarra Mendy Pero el ritmo ¿Cómo lo ves? Corre poquito Bueno Corre a su ritmo Claro, a su ritmo Corre mucho, pero a su ritmo Bueno Eso está bien Seguimos Ese medio 80 y Yarra Mendy No te pillo ni una A ver Aquí Lo que mejor tiene es defensa Y poco regate Así que Eh Ay, ay, ay Que se ha visto Ay, que lo ha visto Bueno, mira Destapamos Es normal Lo has visto Lo has visto, Lenormand Me cago la ley Este, bueno Este no vale ¿Lo ibas a adivinar O te iba a costar? Estaba entre Hubiera dicho Elux Más que Robin Sí Aquí te hubiéramos pillado, macho Es que mira Te sale todo bien Encima te lo hemos destapado Madre mía Bueno, 77 defensas 72 de físico 60 de ritmo Y venga Vamos con otro más Vamos con otro más Que este no vale Este no vale Ojo Bueno Este es Yo creo que El más completo De todos los que hemos visto Aparte de tu carta Que el extremo está muy bien Todo más de 80 Pero cuidado aquí Eh Este Diría que es Merino Bueno Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver si has aceptado Destapamos la carta Y efectivamente Miquel Tus compañeros Tienen que estar Contentos contigo Serías bueno Jeador tú Has acertado absolutamente Todo Sí, sí Tenía suerte Con el que me habéis Destapado Es muy bien Estás de acuerdo Con las cartas Que hemos visto Más o menos Porque bueno Al final Siempre se queja A los jugadores Pero más o menos Viendo las stats Has acertado Tan mal no está Sí Más o menos Está bien Luego Algunos números Arriba abajo Pues bueno Todo es pedir Claro joder Oye Miquel Pues muy bien Enhorabuena Creo que eres el mejor Mira que ya guapa Lo había hecho bien Pero es que tú Has sido aún mejor Así que nada Lo que te comenté El otro día Mucha suerte Para esta temporada Y Muchas gracias Un abrazo tío